Oye que es lo que es chamaquito, te voy a tumbar ese aire que tu tienes, ese aceite grisol que tu tienes. A usted yo nunca lo he mencionado y si yo lo he mencionado es porque usted se ha puesto a hablar en emisoras y de emisoras comienzan a tirar sus patas voladoras, usted no es chapeadora, usted no corría nada. Hablando de que que si yo que, como que usted, usted no es nadie mi pana. Recuerde que cuando usted dejó de sonar, después que usted tiró el coche bomba, usted fue a pandemia, que yo le producí una par de temas y yo nunca le cobré un peso, ni uno le cobré. Como usted yo siempre fui puro, desde que yo comencé a sonar de una vez noté tu indiferencia conmigo y tu palomería. Me llamaste un día como a las 4 de la tarde que quería que yo te grabara el tema de Muévete Heavy y te dije que no podía, que si tú podías venir el otro día por la mañanita, de corazón te lo dije porque no podía y te llenaste de odio y me cerraste el teléfono y te embaraste el pan del cable. Te noté quillado, después más nunca me hablaste, yo te buscaba el lado para ver qué es lo que. ¿Me entiendes? Mi mamá te llevaba bien Heavy, todo el mundo se llevaba bien contigo. Al final, nunca hubo demás contigo y yo acá y qué es lo que. Y yo buscándote, hablándote, cuando te quedaste ilegal en Nueva York, yo agarré y te busqué el lado, te llamé, qué es lo que. Te aconsejé, el único que te llamó. Sin embargo, en el estudio tú nunca me diste un peso y te dijiste que me diera nada porque en verdad yo vi que noté que tú eras bacano y te viraste. Se lo puede preguntar maldito. Mira el mayor, cuando el mayor comenzó a sonar me buscó y grabé con él. Mira lo bien que nos llevamos, bacanamente. Contigo yo nunca he hecho un disco. No por mí, sino que tú te molestas cuando el otro se pega. Porque de movimiento ninguno se llevan contigo. ¿Y por qué? Yo me llevo bien con todo el mundo. La mayoría se llevan bien con todo el mundo. Y de apartamento tú no puedes hablar, mira donde yo vivo. Esto es mío, loco, de mi familia. Compraba el cacarazo, mi chifeta propia, mía que no debo ni un peso. Mi cuarto en el banco, mi mujer le puso un salón cerca de donde tú eres, de Boston. Ve para que vaya allá, para que te peinen ese pelo, chapeadora, que tú le saques el jugo a todo el mundo. Mira patio, le sacaste el jugo. Con todo el mundo tú te chocas, porque tú eres rana. Y no tengo que hablar de ti. Parigüayo.